Sí, cómo no ayudar a la pequeña Melanie, una pequeña de tan solo tres años, quien contra todo pronóstico y adversidades, finalmente le da batalla a la vida misma. Ella sufrió en su momento una convulsión que le dejó secuelas neurológicas de por vida. Gracias al profesionalismo de los médicos, principalmente los del hospital de Yemuyo en su momento, quienes la asistieron, y posteriormente los del Acostañu, finalmente por lograr salvarla, ahora ella le da batalla a su condición, recibiendo por sobre todo el cariño y las atenciones de su mamá y de su abuelita. Nuestra pequeña necesita ayuda, pues su tratamiento y rehabilitación, evidentemente son costosos. Es así que su familia apela a la solidaridad de la ciudadanía. Melanie es una niña súper inteligente, súper batalladora, como ella dice que es princesa. Ahora yo sé que es princesa guerrera, porque todo lo que pasó, yo nunca supe esta clase de milagro. Cualquiera no podía enfrentar todo. ¿Milagro por qué? Imagínate que tu hija esté tomando su leche como toda la mañana, y después que se caiga y la encuentres muerta ya ahí en el... ¿Así la encontraste? Sí, así un segundo, frente de mí. Así mismo la encontré. Luego corrí al hospital de Ñembue y ahí le... Después de 20 minutos le volvió mi hija. Y de ahí se le derivó al hospital de Acostañu. ¿Y la muerta supuestamente? Sí, así lo está. Sí, ella con... no sé cómo se dice, antibióticos o... o cómo te digan esos remedios, nomás le hicieron sobrevivir. Y después que te digan otra vez 72 horas. ¿Y así va aumentando? Sí, y 48, y ella lo que venía recibía. Hasta ahora su corazoncito está excelente, su pulmón está excelente, solo que tiene daño en el cerebro. Pero según para los neurólogos no hay nada de esperanza, pero yo sé que Dios y que Jesús es el último que determina la... ¿Tenés mucha? Sí, claro que sí. Es lo que me queda. Y no voy a perder. Hasta el último voy a... De mi día voy a luchar por mi hija. Y lo que es urgente es, vamos a ver después del miércoles qué es lo que más necesita. ¿Ahora? Y ahora ella usa pañal. ¿Pañal? Sí, pañal, sí. Leche sin lactosa. Sí, pero después, pues el miércoles no sabe cómo va a ser su alimentación. Tengo el cariño de tanta gente y agradezco a todos los que me estaban ayudando, me siguen ayudando, porque cuay pucuta. Entonces, todos por Melanie. Sí, así lo hay la campaña. Todos por Melanie. Todos por Melanie, sí. Bueno, realmente necesita y mucho. Mucha fuerza. La fe de una mamá que a pesar tiene otras dos hermanitas, una de 12, otra también chiquita aún. Pero evidentemente es una cuestión de prioridad. Melanie se lleva no todo el cariño, porque siempre mamá sabe cómo dividir todo ese cariño, todo ese amor, pero por sobre todo las atenciones, ¿verdad? Y tiene la ayuda de su mamá, la abuela, que es el soporte, la contención, la ayuda diaria para sobrellevar toda esta situación con Melanie. Está el número de teléfono, pañales, prioridad pañales, la leche que explicaba, la de lactosada. Y el miércoles habrá otro diagnóstico más preciso, más certero. Esto es un anticonvulsivo, cuesta 150, 200 mil. Ella me decía, tenemos que esperar los días de oferta en farmacias para poder adquirirla a un precio un poco más accesible. Y requiere de cuatro por mes. Fíjate, 200 mil por cuatro. Sí, ahí ya tenés. Cerca del millón, 800 mil uraníes. Y bueno, estamos atentos. Todos por Melanie. Sabemos que hay mucha gente solidaria que va a responder a este pedido de una mamá y de una abuela, juntas, guerreras, peleando por Melanie.